Muchos clientes ya han confiado en nosotros. ¿Y tú? ¿Quieres que comencemos? Buenos días y bienvenidos una vez más a la sala de prensa Emilio Gijón Crespo. Estamos aquí hoy para presentar a Javi García, como viene siendo tónica habitual por la necesidad y el día a día de entrenamiento estamos presentando a los jugadores ya una vez que podéis conocerlos, que han entrenado con nosotros e incluso que han jugado partido oficial. Sobre Javi García, llevábamos tiempo pensando en incorporar a un jugador en esa posición de banda derecha que bien zurdo, diestro, pero sí insistíamos en que tuviese unas características concretas que es complementarias al jugador que ya tenemos ahí, que es Rubén Sanchidrián. Y bueno, ya andamos por noviembre cuando ya empezamos a analizar el mercado un poco y viendo los jugadores que no terminaban de encajar en sus plantillas pero que contenían las características que nosotros queríamos. Ya hablamos con Javi en su día, dejamos pasar un poco las semanas y luego ya en enero volvimos a retomar un poco las conversaciones para poder hacer su incorporación, buscando un perfil ofensivo que sea fino, con balón, que tenga también un buen golpeo, que tenga capacidad de desborde. Sabemos que los jugadores que llegan en este mercado no vienen de ser importantes de sus clubes porque no tenemos el potencial económico para poder hacer ese tipo de incorporaciones pero también es un mercado de oportunidad y así hemos considerado que Javi es para nosotros, una oportunidad con unas características concretas que nos puede aportar mucho para el estilo también de juego que tenemos nosotros, un estilo de transiciones, de velocidad, de ritmo y creo que él se puede adaptar bien a esa situación. Así que nada, os dejo con él para que hagáis la pregunta que consideréis. Bueno, en primer lugar me gustaría agradecer tanto al club como a la dirección deportiva y al cuerpo técnico la confianza que han mostrado en mí, a los compañeros también el buen recibimiento que he tenido en el poquito tiempo que llevo aquí y nada, vengo con la máxima de las ilusiones, comprometido con trabajar y con ayudar en todo lo que pueda dar equipo. Pues Javi, ¿qué te ha hecho decidirte para venir aquí a Linares? Bueno, el Linares es un equipo que viene haciendo las cosas bien, viene una dinámica positiva, es cierto que no empezó con buen pie la liga, pero está en una dinámica muy buena, además los he visto bastantes partidos y bueno, tiene una propuesta de juego que creo que puede encajar muy bien con mi fútbol y bueno, un poco es eso lo que me ha hecho decidirme. Sí, creo que sí, el míster quiere defensivamente mucha implicación, creo que eso se lo puedo dar y luego de tres cuartos para adelante él deja libertad, entonces eso creo que también puedo aportar bastante en esa faceta. Evidentemente estás más agusto cuando atacas, pero también en defensa puedes aportar cositas? Sí, hoy en día cualquier jugador de arriba tiene que estar comprometido atrás, no aquí, sino en ningún sitio jugaría, o sea que sí, sí que puedo aportar. Sí, a ver, a los jugadores personalmente no los conocía, la verdad, pero de nombre sí que los conocía, son jugadores contrastados en la categoría y bueno, me ha sorprendido, estoy gratamente sorprendido con el nivel que tienen todos ellos y así como el club, el organigrama que tiene, me parece que es algo muy profesionalizado. De tu anterior etapa, bueno, te marchaste, ¿qué pasó? ¿Por qué no tuviste a lo mejor los minutos que tú querías? Bueno, lo ha explicado Miguel un poco, el Alcoyano es un sitio donde, bueno, tiene un estilo muy definido, unas características muy concretas y creo que, bueno, no eran idóneas para mí, eso fue lo que pasó. Pues bueno, si te parece un poquito de cara al partido del domingo, contra el Alba Sete, un pedazo rival, pero necesitamos ganar, ¿no? Da igual si es el Alba Sete o lo que sea, ¿no? Sí, sí, a ver, vienen a nuestro campo, al Nialejos, tienen que encontrarse un ambiente difícil para ellos, la afición tiene que ser nuestro mayor apoyo y nada, lo planteamos como otro partido cualquiera, está claro que son un muy buen equipo, pero nosotros también lo somos.